Con una inversión de $36.734.399, el secretario de Educación Pública Federal Emilio Chuaifet Chemor y el gobernador del Estado Rafael Moreno Valle inauguraron este jueves la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla en la colonia Trece Ritos de Puebla capital. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en algunos institutos tecnológicos en donde lamentablemente se encuentran muy lejos de la ciudad e implican traslados de 15 o 20 minutos y por supuesto en condiciones muy lamentables. Por eso consideramos que es fundamental el que se pueda acercar la educación a donde viven los ciudadanos. Durante su mensaje, el mandatario estatal agradeció al gobierno federal por el apoyo que le ha dado a la entidad en este rubro, que ha servido para que la matrícula aumente en 8.5% en educación superior, todo ello sin distingos para evitar que se politice. Y en este sentido hemos trabajado en dos vertientes. La primera de ellas, por supuesto, es poder garantizar la calidad educativa. Queremos asegurar que los jóvenes que participan en el sistema de educación pública del Estado de Puebla cuenten las herramientas para poder salir adelante en la vida. En su intervención, el titular de la SEP a nivel nacional, Emilio Chuaifet, agregó que venir a Puebla siempre es satisfactorio, por una simple razón. Porque Rafael Moreno Valle gobierna educando. Muchas gracias, señor gobernador, por el apoyo que brinda a la educación. Subrayó que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tiene cinco metas para mejorar la calidad educativa. Capacitar a los profesores, cambiar los programas educativos, incrementar la cobertura, fomentar que se dé la transición en cada grado escolar, así como implementar un sistema educativo dual, que permita que los estudiantes sigan con su formación y a la vez tengan un empleo. Necesitamos que todos los mexicanos de 3 a 15 años vayan a la escuela, que terminen su primaria y que terminen su secundaria. Somos 118 millones de mexicanos, 15 millones no van a la escuela, estando en el rango de edad. Y 17 millones ya adultos no terminaron la primaria y la secundaria. Nosotros tenemos que alfabetizar a los 6 millones que no saben leer y escribir. Por su parte, la rectora de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Imelda Vega Platas, comentó que la comunidad universitaria reconoce al gobernador Moreno Valle como una persona visionaria, impulsor de la educación en la entidad, pero sobre todo en el nivel superior. Con imágenes de Vicente Velásquez, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.